Lo que habéis dicho, lo primero es daros la enhorabuena a todos, porque creo que, y ya lo dije, el poco tiempo que hemos estado juntos, que habíais tenido muy mala suerte, este equipo no se merecía hasta donde estaba y bueno, y al final, aunque sea de esta manera, se ha conseguido el ascenso. Yo me voy con la espinita de no haberlo conseguido en el campo, por eso lo llevamos los entrenadores dentro y es así, pero bueno, bendito sea, estamos en Liga Nacional y oye, se acabó. Lo segundo es reiterar lo que ha dicho el club, que se cuenta con todo y lo tercero y fundamental es que el periodo este de transición hasta la temporada que viene es largo, enorme, es muy largo. Así que, para cualquier cosa, no dudéis en consultar con Ale, conmigo, con Fran y tener claro todo de que no todo vale, ¿eh? Tener cuidadito con las cosas que se hacen, que ya hay que tener cuidado a la hora de correr, a la hora de hacer determinadas cosas, que después pasa lo que pasa, que son a lo mejor, como ha dicho Juan Carlos, se empieza en octubre, si empezamos a entrenar en septiembre o en agosto, no se sabe, son muchos meses que hay que tener un poquito de control, ¿vale? Y sobre todo, que disfrutéis, tío, que os lo habéis merecido y que, oye, aunque sea así, que nadie os quite la alegría de saber que los que habéis conseguido eso han sido ustedes, ¿vale? Aunque haya sido de esta manera. Yo estoy convencido de que si hubiéramos ido jugando en el campo, hubiéramos quedado noveno. Lo sigo diciendo y hasta que, y lo voy a mantener siempre. Fran se ríe y yo estoy con Fran, ¿verdad, Fran? Yo creo que íbamos a quedar noveno. Entonces, como no vamos a tener esa posibilidad, felicitaros por habernos salvado y se acabó, ¿vale? Un abrazo a todos.